¿Cómo están? Bienvenidos, Mígueras, para acompañarnos. Qué gusto recibirlos en A Quien Corresponde. Estamos, bueno, casi a la micha de diciembre, lo que quiere decir que estamos casi a la micha del juguetón y necesitamos juguetes de niña urgentes, urgentes, urgentes. Y antes de que me mande algún tuyo, ¿por qué los queremos? Porque las niñas nos piden esas cosas. Tenemos solicitudes de juegos de té, todo lo que es maquillaje, barniz de uñas, brillitos para ponerse en uñas, cara, perfumitos y eso. Eso es súper taquillo con las niñas y lo solicitan. Cuando abrimos los camiones del juguetón y de repente se ven todas las bolsas del juguetón, una de las niñas dice, ¿y traen un juego de té? Ahí vamos, en fría, vamos a buscar el juego de té. O algunas de las que te dicen, eso de las uñas, me encanta la coquetería. Y esas cuestiones, pues hay que buscarlas. Andamos bajos de ellos. Si usted ha tomado la decisión de este fin de semana, acompañarnos en el juguetón y pueda apoyarnos con juguetes de niña, se lo voy a agradecer infinitamente. Necesitamos urgente juguetes de niña. Vamos muy bien con el de hombres, pero en mujeres andamos bajos. En caso de que esto cambie, yo le echo un grito. Yo le echo un grito para que hagamos rápidamente la transformación y pegamos lo que hace falta. Muy gentiles. Marisquería Boca del Río, se está sumando a la titánica, a la borde alimentada, al equipo de voluntarios de juguetón con deliciosos platillos. Bueno, pasé por ahí y ya no quise ni interrumpir porque verdaderamente estaban todos al ataque. Veamos esto. El Ejército de Héroes Juguetón es un grupo de voluntarios de diferentes instituciones que desde muy temprano trabajan para hacer que el juguetón sea una realidad. El día de hoy nos toca aportar al juguetón para toda la gente que nos está apoyando en este juguetón como son los elitares. Nuestros amigos de Marisquería Boca del Río llegaron hasta la fábrica de sonrisas para deleitar el paladar de todos ellos con una deliciosa comida. De parte de todo el personal que labora en Boca del Río les mandamos un fuerte abrazo a todos. Pero, ¿cuál es el secreto de cada uno de los platillos? Es un sueño, es una sonrisa y es una satisfacción de cada uno de los integrantes de Marisquería Boca del Río que les traemos el día de hoy. Gracias por ser el motor de nuestros héroes juguetón. Gracias por ser parte de la magia. Hagamos sonreír a México. Mil gracias a la Marisquería Boca del Río y a nombre de todos los que ayer disfrutaron de sus manjares que mil gracias, que mil gracias, que mil gracias, que cuando vuelven así lo dijeron.